dice el canguro porque tengo reacciones a crema lencia cuando vamos a reaccionar que se va por yo no soy este tipo de género de música pero bueno vamos a reaccionar lo que es valencia qué locura para que con esta vaina mira esto tiene más de un millón 416 mil 835 vista mano cuando crisis valencia se hizo viral pero es que busco sabe impulsar negocio él sabía que para que él sabía todo negocio que ponga hués con se pega pero que él sabe que cuando ese man se iba a pegar se iba a pegar y yo estaba en el string y yo y yo dije que ese man se va a pegar bro y se pegó se pegó sin creencia mano ya no el tema se llama ya no volverás de crisis valencia el high pero no te no tengo te crea una vaina antes de llegar esa vaina le tuvieron que tirar hay tiene flow mano tiene flow pero es que de verdad pero la prenda la gente ahí me están diciendo en el chat acá que dicen que tiene el volumen al tope pero de que ese man se tuvo que jala y tuvo que meterle mucho bajo mano porque yo me menos que si lo metes en el carro boom de todas yo creo que hasta se queman los amplificadores se escuchan miramos y me escucha eso esperando por ti para ganar por mi error y para lo que de verdad bro y mi madre bro que tiene un tiene buen sonido tiene buen sonido tiene buen ritmo porque gente a la altura de hoy de la época que estamos manos tú no puedes ponerle que ya no hermano te vas a dormir mano pero y si vas en el carro con sueño te duermes no mano pero te voy a decirte una cosa pero creí mal en se va a llegar lejos y si algún día llegas a ver esto que valencia saludo grande para espero que me responda mano y grande la que hiciste huelco le es muy grande porque está en otra piel en la mirada está su enamorada y mano que bajo para que bajo hermano west call lo hizo y lo hará con quien sea y con quien le pique la gana porque porque el man la pega pero él sabía que se mantenía la oportunidad y la pega bro es que de verdad ahora que el papá de de cris valencia está saliendo pero es que de verdad mano no no da la gana de que que cris valencia lo ayude mano por favor si porque no lo apoyó desde el principio gente porque no lo apoyó es que da rabia eso mire para la real hermano tú no sabes el día de mañana quien se pueda pegar bro así que dale bomba y uno uno tiene que cumplir sus vainas siguen adelante hermano eso se lo dice el canguro para la canguris family o familia canguris o familia canguris gente vamos a poner así family canguris suscríbete suscríbete suscríbete